Estamos en la Rue Le Pic, esta es la que sube para Amor Mar y encontramos este restaurante aquí, La Cueva, que debe ser de España porque miren lo que dice aquí. Abrimos cuando llegamos, cerramos cuando nos vamos y si viene y no está más porque no coincide. Jalamar, jamón bellota y aquí está la carta, aquí tenemos la carta, esta en francés pero es de españoles, comida española, comida española. Huevos rotos, la tapa a 6 euros. Aquí tenemos el rabo de toro a 14 euros y gaseoso. Total de la cuenta, 28 euros. Gracias por ver el video.